Bueno, sí, mira, que me convocaron, Aldo me convocó para este personaje, yo me sentí ganadora, por supuesto que me sentí ganadora, porque esa es la actitud que debe tener un actor o una actriz cuando le dan un personaje así, bueno, cualquier personaje, porque para mí todos los personajes son retos, son retos en la carrera de uno, por eso es que los personajes tienen que tener, como digo, carnesita para sacarle todo, y cuando me convocaron para ese trabajo dije, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque aparte soy muy chambiadora, soy chamba, como me decían en la escuela, qué chamba eres, pero así es, así tiene que ser, porque por eso somos profesionales, porque nuestro trabajo lo tenemos que llevar bien, por el buen camino, nada de escándalos, que te hagas famosa por los escándalos, no, no, que el público conozca tu trabajo por lo que tú estás haciendo, que te conozcan a ti por tu profesionalismo, por tu disciplina, por tu responsabilidad, eso es, eso es bonito. Claro que sí, sobre todo porque es una carrera tan larga. Es difícil, es difícil, no pararse en un escenario, no se paran en el escenario, hacen en la televisión, no, no, eso es, demanda tiempo, demanda trabajo, demanda talento, demanda profesionalismo, demanda muchas cosas, para que llegue tu trabajo, para que sea real, para que sea verdadero. Y sobre todo porque en esta oportunidad expresas más, sin necesidad de diálogo. Mira, eso te exige más, no, porque tú no te apoyas en el diálogo, en la palabra, sino solamente por tus sonidos culturales y esas acciones físicas, nada más, entonces eso te demanda mucho más, pero qué rico es, no, qué rico, porque todo tiene que salir del interior, de adentro, del alma. La película está llena de metáforas y de símbolos, ¿no? Entonces todo tiene su símbolo, todo tiene, por ejemplo, con esta hormiga, la relación que tiene es el cariño que la mujer, es desprovista de ese cariño, ¿no? Carencia, carencia, carencia de amor, carencia de cariño, carencia de un abrazo, carencia de amistad, ¿no? Entonces el hormiguita encuentra eso, ¿no? Yo creo que ante la indiferencia de la sociedad, ahí está el robo. Así es, así es, así es, ¿no? La indiferencia, el abandono, la ausencia, esta mujer es invisible ante la sociedad, invisible, pasa, puede estar muriéndose de hambre o muriéndose de frío, muriéndose de todo, y la gente pasa y no hace nada, ¿no? Ni le da un pancito ni nada, como si fuera invisible, es un personaje invisible, ¿no? Pero qué rico representar a este, qué rico por una parte actualmente, pero qué triste, ¿no? Es lo otro, ver a un personaje que a M hay por todas partes, ¿no? Y entonces eso es lo que, ojalá que el público reciba esto. ¿Cuáles son tus expectativas que tiene para esta película, que es precandidata, pre nominada a los Oscars? Bueno, expectativas, que bueno, tratándose de Aldo Salvini, grandes expectativas. Me da mucha alegría viniendo de Aldo, que lo conozco hace años, un gran amigo, admiro mucho su trabajo, y ahora presentando esta película tan novedosa, ¿no? Sin palabras, sin textos, ¿no? Y llena de imágenes. Claro, es lo más importante, que todo es pura expresión del rostro, gestos, y sobre todo una actriz increíble. Sí, una actriz increíble como es ahí de Cácer, claro que sí. Que la gente vaya al cine, esa es ahorita la mayor expectativa, es poder pasar la primera semana, la segunda, que a la gente que le gusta la película se pase la voz y vayan, porque creo que es una película que está bien hecha, está muy bien actuada. Vale la pena ver el trabajo de Cáceres y de todo el equipo, ¿no? ¿Crees que el mensaje final que tiene la película va a llegar a todos los corazones de los peruanos que van a poder ver de este grandioso film? Espero que sí, espero que la gente en verdad entiende de lo que va la película y del drama de esta mujer, ¿no? Que es el drama de muchas personas abandonadas en la calle, ¿no? Claro que sí, Lito. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? ¿Hay otra película en camino? Yo tengo que terminar justamente con Crea Producciones, un cortometraje, que ya filmamos, tengo que editarlo, y a partir del próximo año tengo un proyecto con Tondero, Producciones, que se llama Los Famosos Inmorales. Acá hay Ampaca Films, vayan a ver El Corazón de la Luna a partir del 27 de octubre en la sala de cine. Listo, Lito. Muchas gracias. Listo, Lito. Muchas gracias por ayudarme a... Muchas gracias a ti por dejarme agarrar tu celular. ¿Cuáles son tus expectativas de esta película que está pre-nominada? Nada, aplaudir y abrazar el talento. Yo creo que más que un premio, más que un reconocimiento, está el hecho de que más personas vayan al cine y alentar una propuesta diferente. Hay de Cáceres, tres premios internacionales no hacen más que subrayar la gran actriz, la gran persona que es. El trabajo de Salvini lo conocemos, pero además creo que hay que aplaudir que la Universidad de Lima haya apostado por un rubro, por un género tan poco frecuente en la cinematografía nacional e instar al público a que vaya al cine y aplaudir enormemente que vayan apareciendo más propuestas diversas y sobre todo que el público sea el verdadero destino de estos esfuerzos. Sí, sobre todo porque la primera semana es crucial para que se mantenga dentro de Ecatele. Yo creo que el real éxito, yo he tenido la oportunidad de ver la restauración, de ver Llegar en Aprietos. Yo voy al cine a ver todo, pero les pido que le pongan mucho corazón a esta película. Amigos de Acayampaca Films, yo soy Estefano Salvini y quiero invitarlos a ver El Corazón de la Luna. Un beso enorme. Chao. Chao. Chao.